y amigos los invito a que conozcan este lugar que está aquí en el estado de durango, pero aquel que dice que es el estado de durango conoce este lugar que son las escaleras del cerro de los remedios acompáñenos y amigos vamos a la mitad, aquí nos falta poquito, pero ahí la llevamos ya casi llegamos amigos, aquí se alcanza a ver una panorámica muy bonita de la ciudad los invito a todos los que vengan de fuera, que vengan a conocer este hermoso lugar saludos, así terminamos este video, espero que les haya gustado los esperamos aquí, se den la vuelta por durango, durango el cerro de los remedios, las escaleras del parque cuadriana que tal chavos, aquí Daniel Ibáñez, lista duranguense, y pues los invito a ejercitarse, a disfrutar del deporte ya que esto es muy sano y nos ayuda sobre todo pues a mantener una buena mente y un buen cuerpo saludos suscríbanse al canal de Copa Oso que salió yo 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 yo